La deuda de la Evaluación La pagó Inproma Nieto La pagó Vila y Manzano La pagó el señor Roca No, la pagó mi vieja, la pagó yo La pagaron todos ustedes Llega Néstor Y es por primera vez un tipo que se propone el desendonamiento del país En serio En serio La baña lo tuvo durante un tiempo Y hace poco me notaron una anécdota genial Que era que cuando estaba renegociando la deuda La baña venía siempre y decía Bueno, con Guillermo Nielsen Le decía Néstor Ya está, logramos la reestructuración del 50% No sé, Néstor se acabó grande Y decía No, más No, pero no, 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 no No, 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 no 62% Néstor, 62% Logramos de quita de la deuda Reestructuramos la deuda No Y así hasta que pudon obtener el 75% De la reestructuración de la deuda Argentina es una quita impresionante Que vino a sobsacar en parte El desastre que había producido La convertibilidad y la mega devalución Entonces cuando yo decía recién que hay gobernantes que miran con la nuca a la sociedad donde viven yo creo que Néstor por el contrario, no, miró con los ojos a la sociedad donde viven y tomó políticas que no perjudicaron, sino que beneficiaron a esa sociedad que lo había elegido como presidente Cristina es una construcción social no es solamente Cristina, obviamente es una persona, tiene su personalidad, tiene ella misma, tiene sus atributos pero hay otros que le fueron de alguna manera investidos invertidos en ella por una sociedad que necesitaba creer que necesitaba creer que éramos mejores de lo que somos que necesitaba creer que era posible democratizar, no solamente dependiendo de la democracia como un día que va a votar sino democratizar de verdad, que es si no levantar 18 universidades nacionales si eso no es democratizar la educación ¿de qué estamos hablando? no solamente por el porcentaje de pedo y que se destina la educación vos podés destinar un montón de plata a la educación, ahora si esa plata la pones en una cosa o en la otra cambia sustancialmente el asunto ¿qué ha servido? mucha plata para los docentes, para los sueldos docentes si podría haber dado más siempre se puede dar más pero también mucha plata para infraestructura eso son las universidades esas son monólogos y esa es la efectivización del derecho porque sin esas universidades el tipo que vive el coche es en paz ¿si? no puede acceder a la universidad es algo que se la tenga que pagar pero no puede acceder a la universidad pública ¿y por qué? solo por una cuestión de transporte hagamos cuenta hagamos cuenta lo que cuesta a un tipo que cuando vive en un que vive en una universidad ¿cuánto le cuestaría venir hasta la universidad de Buenos Aires? es una fortuna entonces ¿cuál es la forma de garantizar ese derecho? construir esas universidades yo no voy a cansar de defenderlo eso nos han pegado bastante ¿no? por decir estas cosas pero nosotros tenemos una alegría ¿no? y es que y él lo decía muy bien Gustavo cuando estaba haciendo la presentación nosotros somos tipos que teníamos algunas ideas ante todo este lío y que tenemos que reconocer y que por eso somos agradecidos los vimos esas ideas implementadas en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entonces algunos nos querían llevar a discutir cuando Néstor y Cristina vivían en Santa Cruz ¿se acuerdan? ¿cómo hizo la fortuna esto? ¿se da una crácula terrible? yo la verdad que no sé ahora yo veo a la gente por lo que hace en eso nunca me equivoqué o sea yo puedo escuchar a alguien que dice que es bárbaro y es maravilloso pero yo sé que el video es engañoso ahora cuando ves un tipo lo ves haciendo cosas bárbaras y maravillosas a este tipo de bárbaro y maravilloso entonces a mí me pasó eso creo que a muchos de los que están acá me le pasó lo mismo y cuando decía que Cristina es una construcción social quizás Cristina no tiene tantos atributos como uno piensa ¿no? ¿quiere ir a la mujer biónica? ¿toma algo raro? no me parece que ella es el espejo de lo mejor que somos nosotros de nuestra mejor versión de nuestra mejor versión es cuando tuvimos la autoestima alta decidimos que una mujer así nos representara con 54% de los votos ¿no? cuando tuvimos la autoestima baja ¿sí? apareció otro candidato ¿sí? y así todo hizo una gran elección muy buena elección no sirvió para ganar pero tampoco se puede ganar siempre eso digamos es solo el que es un ludópata ¿no? cree que gana siempre y después pierde pero la verdad es esa yo creo que Cristina expresa el momento más alto de autoestima de la sociedad argentina y en ese punto hay que reconocerlo por supuesto muchos méritos pero también muchos méritos a la sociedad por eso algunos cuando dicen che pero vamos a volver no vamos a volver ¿cómo no vamos a volver? volvió Patricia Bull volvió entonces no vamos a volver nosotros somos buenos lo peor que le puede pasar a la sociedad y al amor es la indiferencia ¿no? porque todos sabemos eso que no es amor yo lo odio yo lo odio que se yo pero la verdad está en la cabeza del otro con Cristina pasa eso hay muchos que de años pasados decían no la soporto no la soporto no la soporto no cual es parte del amor es la contra cara así se quiere ahora lo que no sucede con Cristina y eso yo lo veo todos los días es indiferencia el partido judicial está pensando en eso el partido mediático piensa en eso Mañeto piensa en eso Matri piensa en eso Marcos Peña piensa en eso la sociedad piensa en eso la televisión piensa en eso mira un talegra piensa en eso yo estuve en una plaza de mayo completa muchos de los que están acá seguramente estuvieron el 9 de diciembre ah soy todo mismo una cosa que me impactó una cosa que yo no había vivido capaz que los que sí vivieron a Perón ¿no? incluso a Inter digamos quizá quizá vivieron cosas parecidas yo no lo había vivido nunca nunca lo había vivido en un momento la plaza está en absoluto silencio y es una cosa casi religiosa o sea una cosa una comunicación entre Cristina y la gente y ese silencio que a mí me impactó profundamente ¿viste cuando vos sentís que estás en un momento de la historia con un protagonista de la historia por eso decía capaz que es lo mismo que pasó no sé el 17 de octubre o Perón o esa plaza es paradigmática para nosotros y ocurren cosas en esa plaza entonces yo sentí eso y sentí que la historia pasaba por ahí que la historia del tiempo presente digamos pasaba por ese lugar entonces yo digo a veces me dicen bueno pero vos sos muy duro con Macri yo no es que sea más o menos duro con Macri yo creo que sus políticas son duras con la gente la gente no se merece vivir como hoy está viviendo ¿no? no nos merecemos los argentinos después tantos esfuerzos después de tal una cosa que intentamos después de tal estar en esta situación donde todos los días nos dicen que somos tontos donde todos los días nos dicen que en realidad robamos donde todos los días nos comentan y nos dicen que en realidad tuvimos gobernantes de porquería porque ¿a quién hizo ante Mauricio Macri cuando ofende a Cristina Fernández de Kirchner? a todos los que le votamos ¿no? y cuando te dicen no, es el problema acelerio acondicionado ¿qué sé yo? pero ni siquiera es personal ¿por qué no castigas? así si somos gente de trabajo ¿quién nos puede entrar a un auto un agroecondicional? si trabajamos si fuimos sujetos de crédito si accedimos a esa posibilidad ¿creció la Argentina en los últimos años? sí más que los últimos 50 más que los últimos 50 entonces a mí ese maltrato es lo que más me subleva mi gran estrés mi gran estrés me irrita particularmente pero me irrita mucho ahora no sabe lo que es trabajar entonces hace lo que hace es probable es probable pero como yo sí sé la gente que hace la gente que trabaja porque a ver yo brinco como estaba recién ¿no? digo la verdad yo tampoco soy un descendiente de Martínez cosas azales de la historia ¿no? pero nosotros la mayoría venimos de gente de trabajo de familias de trabajo algunos inmigrantes otros de acá pero todos de alguna u otra manera nos hemos ¿y por qué estamos acá? nos hemos reencontrado o nos juntamos porque hubo etapas en la historia argentina en el erigoyenismo en el peronismo de promoción social ascendente entonces casi durante mucho tiempo el laboral te podía acceder a una cosa mejor que lo anterior ¿no? digamos la generación que venía accedía a un escaloncito más agrícola después venían los gobiernos liberales los gobiernos neoliberales hacen bajar todo pero bueno cada tanto venía pero todos somos de una manera tributarios de eso por eso nos podemos contar acá y la Argentina no es un país de nobles de aristócratas la Argentina es un país de trabajadores y en esto hasta voy a reivindicar a los empresarios muchos empresarios argentinos que empezaron con una mano atrás y otra vez el padre de Macri el padre de Macri empezó con una mano atrás y otra adelante es el tipo que armó la fortuna después discutimos cómo la armó después discutimos cómo la armó pero ese fue el que hizo la planta ese fue el que hizo la planta el otro me parece que se fluctúa lo que hizo el padre suele pasar en algunas familias pero lo que voy es que incluso la familia Macri en su vida es una familia de trabajo hola Roberto contanos un poco del libro Macri el año perdido bueno a ver es un libro que ya está en todas las librerías editado por Planeta y el contenido básicamente es un recorrido por las principales medidas de gobierno de Mauricio Macri que me llevan a concluir que es un año perdido en materia socioeconómica pero también en materia de cultura política los argentinos volvimos a discutir cuál es la cantidad de desaparecidos los argentinos hoy estamos mucho menos defendidos digamos por el Estado que hace un año atrás cuando uno piensa también en las variables económicas el país duplicó su deuda externa llevó la desocupación a dos dígitos prácticamente también la inflación se duplicó en relación al año pasado el déficit prácticamente está triplicado la caída de la industria que se produjo este año es muy similar al año 2002 han vuelto a las escuelas a convertirse en muchos casos en comedores digo eso es un retroceso pero yo digo es un año un año perdido también la Argentina ha perdido autonomía el fondo monetario hoy se pabonea aquí auditando las cuentas nacionales y también hoy Argentina en su matriz de inserción ha equivocado el camino porque claramente luego del Brexit luego de lo que pasó también con la elección en los Estados Unidos los países emergentes no van a recibir inversiones sino que por el contrario Estados Unidos aumentando la tasa de la reserva federal va a ser una aspiradora de inversiones con lo cual para mí fue un año perdido lo quería dejar por contado que quede por escrito digamos el libro tiene una faceta testimonial recoge mucho obviamente de las cosas que fuimos diciendo en la radio en Radio El Plata a lo largo de todo el año ¿qué pensás que debe hacer el pueblo para que el 2017 podamos recuperar algo de lo perdido o no seguir perdiendo? mirá yo creo que es clave organizarse organizarse la política es una herramienta de defensa yo creo que la gente se tiene que repolitizar y organizarse en defensa de no solamente los derechos agredidos o los derechos perdidos sino también los derechos por ganar y por sobre todas las cosas también para enfrentar políticas que hacen daño pero no solamente a algunos o a otros me parece que hacen daño a toda la sociedad yo en el prólogo del libro digo este año fue un año muy malo para todos independientemente de cómo hayan votado está en una realidad hay gente que ha perdido el trabajo hay comerciantes que se han quedado sin mercado hay empresas que hoy están importando y por lo tanto despiden personal digo estamos en una situación muy compleja independientemente de cómo se haya votado en el último balotaje gracias gracias